ok para la ensalada rusa yo ya estoy hirviendo la papa voy a poner a hervir la zanahoria hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a enseñar a hacer una ensalada rusa como se hace en guatemala se me olvidó grabar esta parte en donde ya tenía picada la zanahoria y la papa entonces ya estoy hirviendo la zanahoria voy a hervir la papa ya tengo este que vamos a ocupar perdón vamos a ocupar zanahoria picada papa picada ejotes picados y el ejote ya lo tengo hervido escurriendo entonces ya puse a hervir la papa digo la zanahoria perdón y ya que esté un poquito más blandita le voy a agregar la papa y como pueden ver son pedacitos muy finitos gracias a la picadora que tengo entonces son muy chiquitos los cuadritos se puse mucho más rápido este es una ensalada fría típica guatemala este o acompaña con arroz o con un pollito una carne asada como ustedes gusten acompañarla esta ensalada sirve para todo tipo de comidas hasta con un poquito guisado y también lleva mayonesa y a los demás le agregan a crema agria un pucharito de vinagre para que no se arruine y sal y pimienta el alguno le pican pimiento rojo y apio y cebolla yo no me lo voy a picar cebolla un trocito de apio y les voy mostrando pero se tiene que dejar enfriar porque si lo hacen con la verdura caliente se derrite la mayonesa y queda derretida pues entonces no es el chiste es por eso se llama ensalada fría pues es una ensalada rusa pero fría así me explico ya mis cebolas bueno amigos aquí tengo la verdura cocida le vamos a agregar el lejote a nuestra ensalada fría recuerden que este es una ensalada fría que la pueden acompañar hasta con un pollo frito una carne asada un pollo usado como ustedes gusten y pues le voy a poner la mayonesa aquí ya tengo mixteado la papa el lejote la zanahoria todo esto va cocidito pero está conocido porque luego se sepure entonces yo le agregué más los botes y si no estoy mal creo que le piqué un pimiento verde si no está mal y equivocada y es que esta ensalada le van a poner un chorrito de vinagre de los chiles que vienen en vinagre o vinagre blanco solo pero les recomiendo que le pongan el vinagre de los chiles jalapeños le vamos a poner mayonesa a su gusto y los que quieran le pueden poner crema agria esta vez le estoy poniendo una cucharada de crema agria y pues para los dos creo que lo puse bueno amigos le pueden poner para asesorar pimienta sal de ajo consome de pollo y sal si quieren le pueden poner eso si no no una pizca de cada cosa no le van a poner un montón y pues esta ensalada muy rica porque es una buena combinación porque ya se hace en nuestros paises de preferencia esta ensalada la pueden meter a enfriar como saben les dije es una ensalada fria y aquí le estoy poniendo el chorro de vinagre porque como le da crema a este en verano también se echa más aprecio que es una ensalada fria y aquí le estoy poniendo el chorro de vinagre porque como le da crema a este en verano también se echa más aprecio de es más rápido bueno y espero que les guste esta receta amigos les voy a estar dando recetas de vez en cuando de la dispensa que compro esta sería la segunda receta que les subo como pueden ver no se tarda uno mucho tiempo y máximo 10-20 minutos cuando se cocina la verdura y como les digo lo pueden acompañar con todo bueno amigos nos vemos en otro vídeo espero les haya gustado y pues me dicen que tal es para si les gusta y si les gustaría ver más recetas en el canal y nos vemos en otro vídeo bye gracias por acompañarme siempre y que Dios me los bendiga gracias por su apoyo bueno mi gente este es el resultado final como pueden ver una porción de picado una porción de salada rusa y una porción de arroz así se sirve este platillo en Guatemala y pues este es el final y pues este es el final